Tenemos que prepararnos eso sí para un largo periodo de austeridad, porque el coronavirus seguramente que va a ser vencido, va a ser dominado, pero sus consecuencias van a durar un poco más, porque no hay ni un hotel dañado en Cancún, pueden volver a funcionar en poco tiempo, pero los turistas no van a llegar en poco tiempo, porque la zona más dañada de Estados Unidos, que es nuestro mercado natural, que es de donde vienen los principales turistas a nuestra ciudad, el mayor número de turistas a nuestra ciudad, provienen de Nueva York, de Texas, del este de Estados Unidos. Y esta parte del vecino país del norte es la más afectada, la más dañada, pero además va a traer consigo un efecto traumático. Muchos van a pensar en salir de sus países por el temor de encontrarse a este virus. va a llegar, va a llevar un tiempo la recuperación, sobre todo psicológica. De cualquier manera nos vamos a acostumbrar, yo creo que sí, va usted a ver.